Y aquí les voy a tomar para que miren todas las clases de peces que hay, hasta se encuentran águilas. Wow. Si ustedes quieren venir a pescar, también hay pescaditos aquí para la cena o el almuerzo. Solamente traigan sus cañas. Y sí, aquí dice Fish Passage from the Brom River River Park. Paso de peces en el río. Fish Passage. Paso de peces en el río de Brom. Wow. Increíble. Increíble. Miren qué belleza. Miren la locura. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir observando. Qué más belleza. Aquí la niña me está rillendo porque ella nunca ha estado en un vivo. Y aquí estamos... Lo que estaba diciendo. Esto está medio... Esta es una de las bellezas del Brom. Para la gloria de Dios que todo lo hace hermoso. Toda... Toda la creación de Dios. Todo tiene un propósito. Y aquí estamos. Vamos a seguir caminando para ver qué más nos tiene este parque. Que solo con esa caída de agua nos quedó con la boca abierta. Muchos quedaron anonanados. Quedaron sorprendidos. Y por eso es de que... Por si un día quieren venir a visitar el Brom. Quedan invitados. Miren que hay un... Otro visitante. Sí. Sí. Él me está... Quedan me está avisando de que hay otra cosa impresionante allá. Nos vamos a grabar. Wow. Miren. Esta es por la parte de arriba. Aquí tengo un guía turístico. Oh, wow. Miren lo... Esto es por la parte de arriba. Estamos... En una zona... Mejor. Gracias a nuestros guías turísticos. Miren esto. Un árbol allá en medio. Cuando quieran visitar el Brom. Quieran venir a hacer su churrasco. Quieran venir a pescar. Quieran venir a cocinar sus filapias. O... O... No lo traigan su carbón. Su ensalada. Su ensalada. Y... Tu caña para... Para pescar. Y aquí... Y aquí... Pasan... Un fenomenal día... En este espacio. También hay diversión. Para que jueguen los niños. Allá en el fondo. Se ven los niños. Allá en el fondo se ven los niños. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aquí estamos haciendo un vivo. Estamos aquí en el Brom River Parkway. Estamos transmitiendo en vivo. Para que vean todas las bellezas de que se encuentran aquí en el condado del Brom. Este es... Estamos transmitiendo. Esperamos ver. Espero más adelante de que todos mis suscriptores. Todos mis suscriptores me miren adelante. Haciendo un vivo aquí en el Brom. En el condado del Brom. Más adelante espero de que se suscriban. Apachen la campanita. Y aquí... Estamos.